Bueno, iniciamos nuestro webinar 25 de 110. Hoy tenemos el caso de éxito de nuestro cliente, amigo y un aliado en los Estados Unidos, Jorge Humphrey. Aparte es paisano, él es de Torreón, como lo soy yo. Y me da mucho gusto aquí tener a Jorge. Voy a iniciar platicando la anécdota del super vendedor de cocas. Pues esta era una persona como ustedes que se estaban, que era empresario, trabajaba. Y la empresa en la que trabajaba le dice, oye, pues necesito que alguien vaya a vender cocas arabia. Pregunta él, bueno, ¿y qué? ¿Qué cualidades hay? ¿Qué nos ayuda? No, pues bueno, hay mucho calor, la gente tiene capacidad de compra. Ahora, no dice, pues yo voy, yo soy el mejor vendedor aquí en México, yo voy a Arabia. Y les gustó mucho a los ejecutivos que ese vendedor que trabajaba con ellos se fuera a Arabia. No, le dijeron, pues tienes carta abierta. Pues llegó a Arabia, empezó y su sodeo. Vio que había muchos espectaculares disponibles. Tapizó a Arabia de anuncios de la Coca-Cola con, en los espectaculares. Y mande y mande dinero aquí los ejecutivos y pues no vendía y no vendía. Total, lo mandan llamar. Le dicen, oye, pues ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? No, bueno, pues miren, chequeé, hice un sondeo de mercado y me asesó, o sea, platiqué, yo vi la necesidad que había de consumir coca por el calor, porque había capacidad de compra, todo. Había disponibles espectaculares y pues ahí invertí el dinero. Bueno, ¿y qué pasó? Pues ¿cómo lo hiciste? Bueno, pues yo puse un hombre tirado en el desierto, que en Arabia hay mucho desierto, luego se tomaba la Coca-Cola y el hombre iba vitalizado corriendo. ¡Excelente! ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué no has vendido? Pues la verdad, después de tanto investigar, me di cuenta que en Arabia leen de derecha a izquierda. ¿Qué veían los árabes? Un hombre corriendo, te tomas la Coca-Cola y luego te vas a quedar tirado. ¿Cuál es la moraleja? Y hoy Jorge nos la va a platicar muy bien. Tenemos que ir a hacer las cosas a los Estados Unidos como se hacen en los Estados Unidos. Y créanme que no es fácil. Y les insisto en esto y se los quiero tramitar, platicar con anécdotas para que no se los olvide. ¿Saben por qué? Los hispanos inmediatamente somos muy hábiles de mente, muy rápida y batallamos para pagar asesorías. No nos gustan, no queremos. Esa es la moraleja de hoy viernes. Les recuerdo el objetivo del seminario-taller es ayudarte, que conozcas las herramientas, que puedas hacer tú un proyecto de internacionalización y que vendas. Por eso lo hicimos seminario-taller. Por eso queremos que tú trabajes. Sé que no ha sido fácil, sé que está pesado, pero ¿sabes qué? Es más duro y es más difícil que te estafen y te roben. Y eso es lo que no queremos. Tenemos invitados el día de hoy. Les comento que ahorita está la etapa México, donde tenemos como cimiento, como cimiento, dos temas principales. ¿Cómo crear un plan de entrada y crear una tienda virtual y que venda? Eso lo vamos a necesitar. ¿Para qué? Para poder promocionar en los Estados Unidos, para poder tramitar la visa, para poder tramitar líneas de crédito en los Estados Unidos. A partir de septiembre va a iniciar la etapa de Estados Unidos. Ya vamos a estar viendo puras cosas de Estados Unidos. De hecho, ando viendo, si ahorita me voy el domingo, para estar toda la semana que entro en Estados Unidos, haciendo más alianzas para ustedes. Créanme que le estoy invirtiendo mucho tiempo y dinero y con mucho gusto. ¿Por qué? Porque es parte de mi principio y legado de vida. Compartir conocimiento. Recuerden, por favor, no corran paso a paso. El hacer negocios internacionales no es una carrera de rapidez, es una carrera de resistencia. Les agradezco a nuestros expositores, en especial a los empresarios como Jorge, que sé que están ocupados. Lo estuve invitando a que viera. Dice, Francisco, no puedo, no puedo, estoy muy ocupado. Y de veras, les agradezco por su tiempo, pero aparte, ¿saben qué? No nos están cobrando. Les hemos vendido el principio que sigue Francisco JBC. Vamos a ayudarles a mexicanos. Vamos a compartirles conocimiento para que sea más fácil, para todos los nuevos, hacer negocios y triunfar en los Estados Unidos. Les recuerdo, síganme en YouTube. Tengo muchos videos, tengo muy poquitos seguidores, apenas estoy llegando a los 700. Ojalá y todos los que me estén escuchando ahorita nos pueden seguir, pero constantemente subimos videos cortitos que les sirven mucho, muchos tips. Bueno, hoy recuerdo nuestro caso de éxito, Jorge Humphrey. Jorge Humphrey es un joven muy talentoso, muy preparado. Él está enfocado mucho en los alimentos, pero aparte ha trabajado como vendedor para firmas muy importantes de Torrión. Y ahorita reside en Austin, Texas, tiene el negocio. Y cuando lo invité me decía, Francisco, pero, pero cómo el caso de éxito. Oye, ya tienes 10 años, Jorge, no es fácil. Yo a los 5 años me regresé, porque no es fácil. Adaptarte el choque cultural, el que la familia se adecue, es, no es fácil. Se los digo. Y bueno, Jorge, hoy no lo va a platicar. Les vamos a pedir, que me pidió eso Jorge, estuvimos de acuerdo, que nos manden las preguntas por el chat. Dejamos bastante tiempo para que Jorge nos pueda responder las preguntas. Jorge, te doy la bienvenida, un honor, paisano, amigo, cliente. Y te dejo compartir la pantalla, Jorge, para el escenario estudio, Jorge. Vale, muchas gracias, este, Francisco. Y, pues, mucho gusto a todos. Bienvenidos, pues, aquí a, a este seminario, ¿verdad? De esta mañana. Es para mí un placer acompañarlos, estar aquí con ustedes, que Francisco me haya hecho el favor de invitarnos. Francisco, pues, es una persona que, que, algo que también, como principio, así como él comenta, este, de mi parte, siempre procuro compartir con gente que aparte de, sepan ser personas, precisamente, ¿no? Hay muchas, mi papá decía, hay muchas gentes, pero pocas personas, ¿verdad? Entonces, este, considero a Francisco un buen amigo y una buena persona. Creo que se acercan ustedes a alguien que les pueda ayudar, así como lo hizo conmigo. Y por ese motivo estoy aquí también, este, ayudándole a él, porque, pues, es, es parte, ¿no? De, de la cadena. Y es parte de lo que nos falta mucho en México. Creo yo, este, considero que en México tenemos una cultura muy, muy malinchista, ¿verdad? De una cultura del yo-yo y, y esa cultura que no nos permite a los mexicanos, ¿verdad? Es este, como decían ahí con los cangrejos, que uno baja al otro y el otro y, total, ninguno llega a la meta, ¿verdad? Entonces, hay que quitarse un poquito de eso, hay que tratar de, de fijarse en otras culturas. Yo les recomiendo un poquito, por ejemplo, la de Japón, la de, las de Europa, las de, pues, culturas exitosas, que como comunidades han logrado, este, a través de muchos años subsistir y ser de las mejores culturas. Pero, son ejemplos, nada más, este, déjenme empezar aquí con, con mi, este, presentación. Jorge, ¿puedes poner tu presentación en pantalla completa, por favor? Ahí está. Ah, ok, gracias. De nada, estoy ahí pensando. Gracias. Entonces, este, bueno, pues, Grupo Humphrey, Grupo Humphrey Servicios, tiene, ya más de 25 años de experiencia. Yo, me decía, joven, este, Francisco, muchas gracias por el comentario. Ya tengo 46 años, ya no soy tan joven. Este, tengo una, una carrera por ahí, ya, larga y creo yo, exitosa, muy, muy, este, orgulloso de, de los logros que, que se han llevado. empecé muy chavo, empecé a los 20, 21 años cuando salí de la carrera, yo hice una preparatoria de dos años, e inmediatamente conseguí una buena chamba, ahí en la Renault, ahí en la Laguna, este, como gerente de ahí, de, de su comedor industrial, y, y tuve la oportunidad de trabajar para un grupo internacional, Compa, Acor, Grupo Acor, una firma francesa que me enseñó mucho, con la cual tuve mucha oportunidad de, de conocer sistemas de calidad de franceses, como el 5S, del cual ellos están muy orgullosos, y se los recomiendo mucho, los que lo conocen, y los que no, este, pues que, que de alguna manera, eh, busquen un poquito, y se empapen un poquito de este sistema de calidad de 5S, que así como muchos, bueno, este, este, de hecho no es de Francia, es, es, es un sistema japonés que ellos adaptaron, ¿verdad? en Francia también, y, y volvemos a lo de la cultura, ¿no? Pero bueno, este, nosotros llevamos más de 25 años ya ofreciendo compromisos, seriedad, discreción, importante, responsabilidad, ¿verdad? necesarios para depositar confianza, es parte de lo que platicaba también Francisco, este, creo que todos los que estamos aquí, buscamos hacer las cosas bien hechas y buscamos también aliarnos, ¿verdad? con gente que también tenga, eh, esos mismos valores, esa misma cultura, ¿verdad? de, de discreción, de confianza, en la cual nosotros podamos, este, compartir, cada quien arriesga su negocio, sus capitales y su tiempo, que eso vale mucho, entonces hay que depositarlo en gente de confianza, este, de esa seguridad, esa tranquilidad a través de, de servicios de administración, con especialidad en alimentos y bebidas, nosotros hacemos auditorías de calidad, auditorías, este, administrativas, certificaciones oficiales, evaluaciones e implementación, ¿sí? No, es que se dejó de escuchar tu sonido y se, este, se congeló tu pantalla. Ajá, y ahorita está ya, ya bien o no? Sí, sí, adelante. Ok, este, contamos con, con certificaciones oficiales, evaluaciones, implementación de procedimientos, y operaciones, entre otros, para garantizar el éxito en sus exportaciones y en sus inversiones, ¿sí? Yo cuento con una maestría en administración de empresas, tengo diversos diplomados en exportación, he trabajado por muchos años con ProMéxico y con diversas, este, oficinas, oficialías de gobierno, tanto mexicanas como extranjeras para, para exportar y he recibido, pues, buenos reconocimientos, también he tenido la oportunidad de trabajar en seminarios y en, eh, diplomados con algunas otras compañías como CEMEX, en donde tuve, eh, algunos seminarios o diplomados de, de ventas, de compras, de inventarios que me sirvieron muchísimo, tuve la oportunidad de, de tener un diplomado en marketing de Johan Cruyff, muy bueno, este, alta dirección de empresas, entonces, eh, pues, tenemos ahí ya un recorrido en preparación, y en 1997, abrí yo mi negocio de, de asesoría y de consultoría, ¿verdad? Que hasta la fecha, este, pues, sigue funcionando. eh, además, en, en mil, en el, en el año 2016, aquí en Estados Unidos, abro, este, un negocio propio, Humphrey's Food Trucks LLC, DBA, o Doing Business As, Top Taco, eh, Restaurants and Food Trucks, es una pequeña franquicia que, pues, va empezando y que ahí vamos, va formándola, de a poco, como dice Francisco, de paso a paso, que no es fácil, y menos con este COVID. Pero bueno, es una pequeña introducción para que nos conozcan. Este, tengo algunos clientes, con algunos clientes han logrado, o se han llevado logros muy importantes. Está, este, Grupo Gilio, está Macoyo, por ejemplo, ellos, eh, exportaban flores, se les hizo un estudio de mercado, Tamale Adiction, una empresa de acá de Estados Unidos, a la cual se les hizo, este, eh, unas auditorías, y, eh, todo lo que es, eh, un, eh, proceso de calidad, de desarrollo de su calidad. Este, el mexicano Grill, capacitaciones, P&G, ese de Panda, ahora se llama Baby Panda, me parece, en México, tiene más de 20, ese fue mi primer negocio, en 1997, precisamente fue la primera, este, compañía que yo le di asesoría para crear todo, eh, toda su franquicia, yo les apoyé para, eh, orgullosamente también Lagunera, este, me dio la oportunidad, ahí el licenciado Cigarroa, en Torreón, para, eh, yo estando muy chavo, atender el negocio de su hija, que empezaba, y, y hacerlo franquicia, una franquicia que ha sido por demás exitosa, los que han ido a la laguna, pues saben que ahí, este, hicieron una copia del Panda Express, acá de Estados Unidos, y, instituyeron su propia franquicia, y ahorita hay más de 20 en todo México, entonces, este, pues bueno, me da mucho gusto, verdad, poder participar con algunas otras empresas, como Grupo Modelo de México, este, Tyson, eh, empresas muy fuertes, a las cuales se les dieron servicios oportunamente, este, me, me interesó siempre a mí, en lo personal, conquistar, este, otros mercados, yo tenía la idea de, de poderle brindar a mi familia otras oportunidades, de, a mis hijos, poderles dar una educación, eh, no nada más ahí en México, sino, tratar de ser un poco más, eh, de poderles ampliar un poco su visión, de tenerles, darles una mejor oportunidad, ¿no?, de vida, y de futuro. Y ahí fue donde, eh, quise, pues, explorar, verdad, yo soñaba en explorar mercados en el mundo, estar en, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, Corea del Sur, en, en América del Sur, Colombia, Brasil y Chile, donde tuve la oportunidad de, o donde he tenido la oportunidad de visitar a todos estos países, afortunadamente, gracias a mi trabajo, y, este, y donde he tenido la oportunidad también, de, estar en contacto con Europa, y otros mercados a nivel mundial, eh, a los cuales no he visitado, pero, pues, tiempo al tiempo, y si no, eh, hasta ahorita se ha, se ha llevado una buena relación, y se han logrado hacer cosas importantes. Por cierto, el de la, el de la foto aquí en Viña del Mar soy yo, y las otras fotos también son tomadas por mí, entonces, este, me da gusto por ahí recordar. ¿Qué se hizo para todo esto? Pues, aparte de los estudios y la preparación que les he platicado, este, también tuve la oportunidad de hacerme certificador oficial en México, eh, por medio de Sectur y Salubridad, del distintivo H, yo, yo, yo soy consultor oficial, tengo un número de registro en México, 305, y, este, y en, y en México, bueno, pues, tengo, eh, pues, la, la responsabilidad y la oportunidad de poder dar, eh, este tipo de certificaciones que a nivel alimenticio son las más altas en México, este, también tengo un diplomado en sistema HACCP a nivel internacional, avalado por la Federación de Alimentos en Estados Unidos, eh, la FDA y la USDA, y que son principio, en este caso en alimentos, de calidad. Hay otras certificaciones a nivel mundial, ¿verdad? De, de calidad, reconocimientos como hizo 9000, etcétera, que ahorita vamos a platicar un poco, y que son muy importantes para sus negocios prepararse. Este, ahorita les voy a explicar por qué, cuál es el motivo, pero entre más preparados estén ustedes, o cuenten con gente preparada para esto, ustedes van a lograr ser más competitivos, y van a lograr, eh, poder en un mercado que es por demás competitivo, este, tener mayor oportunidad para, para éxito, y para, para, este, pues, lograr obtener utilidades, o, o crecimiento, que es lo que se busca, ¿sí? hay otras en calidad, que algunas las mencionaba ahorita, la ISO 9000, o 22000, en este caso, eh, son programas o sistemas de calidad, el 5S, es que les mencionaba, el de 6 Sigma, que es muy famoso en la industria, eh, en México, y, y sobre todo en todas las maquilas, en alimentos, el Food Handlers Management, o el Safe Quality Food, Safe Safety, y así como otros procedimientos de calidad internacionales, mismos que son empleados para el control y aseguramiento, ¿verdad? en, en todos los procesos y productos que, que hacemos llegar a, a nuestros clientes, ¿sí? Las auditorías que nosotros realizamos, pueden realizarse en áreas administrativas, que les mencionaba, de procedimientos, y de calidad y de higiene, ¿no? Aquí podemos ver, eh, sistemas automatizados, controles de calidad, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Ustedes, me pueden preguntar, bueno, oye, yo necesito invertir, pues no, 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 no es de que necesites, o que tengas que, ¿sí? Pero es lo más, este, aconsejable, eh, si tú cuentas con el capital, si tú cuentas con, con tu negocio, y tú sabes precisamente que, que te ha llevado a lograrlo, dependiendo del tiempo de cada quien que tiene su negocio, este, y, y, y cuál ha sido la transformación en todos estos cuatro, eh, partes de su negocio, a la administrativa, de procedimientos, de calidad y de higiene, ahí ustedes tienen que invertir, si es necesario, ¿sí? Si ustedes no lo consideran necesario, si ustedes creen que ya, son los más exitosos y que son los mejores en el mundo, pues, adelante, le paran, pero pienso yo que es un sistema de mejora continua, pienso yo que todo, en todo el mundo, todas las, las empresas, este, tienen que involucrarse en ese mejoramiento continuo, y, y se ve diariamente, diariamente hay nuevos procesos, diariamente hay, nuevas, este, de revisión, nuevos sistemas de, de, producción, eh, nuevos sistemas administrativos, más modernos, más eficientes, que les van a ayudar a ustedes a, a bajar costos, ¿verdad? A, a hacer las cosas con mayor rapidez, si, el timing chart, muy famoso, este, a lograr, ¿verdad? Una productividad, ¿verdad? Una eficacia, ¿verdad? Que, que es necesaria para competir, hoy en día, eh, ustedes me pueden decir, bueno, es que mi empresa es de servicios, yo, yo no, yo no necesito algo automatizado, sí, pues, los sistemas de servicios ya también tienen situaciones muy automatizadas, ahorita estamos nosotros aquí platicando por un Zoom, que hace un año no existía, y hace un año estábamos hablando de otro sistema diferente, que ahora ya es obsoleto, entonces van cambiando continuamente, y tiene uno que estar actualizándose, y tiene uno que estar, este, a la vanguardia, ¿no? Entonces, es un proceso de inversión, sí, tanto de tiempo, como de dinero, sí, pero, este, es importante y vale la pena, entonces, este, por ahí, asesorías, asesorías, ustedes tienen que buscar asesorías, si yo pienso que yo sé todo, y que yo conozco todo, y que yo soy el mejor, porque yo soy el que, el mejor zapatero en México, y nadie sabe hacer mejores zapatos que yo, pues me equivoco, porque siempre hay alguien, este, que va a saber igual o más que yo, y siempre va a haber alguien que me va a poder ayudar, si no hacerle los zapatos, hacer las hormas, o si no para el empaque, o si no para la distribución, o si no para muchas cosas, entonces, este, hay asesores, sí, hay asesores, cuestan, este, hay que pagarlos, o hay que buscarlos, o hay que, eh, hacerlos, ¿verdad? porque también dentro de sus empresas, ustedes pueden tener sus propios asesores, sus consejos administrativos, y crear un sistema de asesoría, ahí mismo, ¿no? gestión, de gestión de calidad, ¿no? En este caso, eh, las asesorías, el manejo de personal, de recursos humanos, servicio de satisfacción del cliente, decoración, acomodo de instalaciones, ustedes van a recibir probablemente visitas, este, es muy importante cuando ustedes van a exportar, tener la oportunidad, a nosotros nos sirvió mucho en una empresa, que ahorita les voy a platicar, invitar clientes a que fueran, que conocieran la planta, que conocieran todo, y, y dices tú, bueno, el acomodo de las instalaciones, que se vea bien, pues sí, sí es importante, y más si ustedes tienen un showroom, o más si ustedes se dedican a ventas, que tengan un área de ventas, ¿verdad? Muy bonita, con todos sus productos como debe de ser, o salas de venta, este, si ustedes van a abrir en el extranjero, ¿verdad? La decoración es muy importante, que vaya ad hoc, al lugar donde ustedes van a estar, la mercadotecnia, y ventas de bienes o servicios, es importantísimo, ¿verdad? El marketing, hoy en, en el mundo, es clave, es principal, sin marketing, ahorita las cosas no trabajan, estar preparados para iniciar operaciones, si ustedes ya las tienen acá en Estados Unidos, para acelerarlas, es decir, para, para eficientizarlas, para hacerlas más rápido, este, para crecer, y si ustedes apenas van a iniciar, pues precisamente como ahorita, que están ustedes participando en este seminario, es porque ustedes están invirtiendo, y porque ustedes tienen la intención, ¿verdad? De, de, de abrir, o de empezar operaciones en otros lados, planeación, estructuración, planear es sumamente importante, no, yo me aviento, yo me voy a aventar como el Borras, yo todo lo puedo, yo aquí en México he logrado todo, te va a costar, te va a costar, si no hay una buena planeación, si no hay una estructuración, si no hay algo formal, este, te va a costar más, es mejor planear bien las cosas, como dice Francisco, irlas haciendo paso a paso, llevándolas bien, y no querer correr, o quererlas hacer, al ahí se va, diseños, planos, acondicionamiento, para naves industriales, áreas de almacenamiento, conservación, preparación, producción, distribución, de cualquier tipo de producto, no tiene que ser alimentos, de cualquier tipo de producción que ustedes tengan, de cualquier situación, son áreas que, que son muy importantes, este, que, que tengamos, asesores que nos ayuden a, a tenerlas como debe de ser, y en la segunda empresa, en la que tuve oportunidad de, de trabajar exportando, que es Nartex, eh, ahí les voy a comentar, mucho de esto, adquisición de equipos, manejo, ubicación de los mismos, muy importante, de Nartex, es un equipo de alta tecnología, si no lo tienes, eh, trabajando, como DVD, a la perfección, eh, sin que esté en una cadena, sin que tenga la productividad, la eficacia, o la eficiencia, verdad, necesarias para, para su producción, sin que esté en línea, para que sea un procedimiento lineal, de trabajo, o de productividad, los que saben de productividad, los ingenieros, que estudiaron esto, saben perfectamente, la importancia que debe, que es esto, este, en, en adquisición de equipos, manejo y ubicación de los mismos. En cuestión de alimentos, a la gente que como yo, estamos en el ramo alimenticio, tenemos la planificación de menús, este, todo lo que son los aspectos nutricionales, la elaboración de menús, recetas estandarizadas, especialistas, el etiquetado de los alimentos, y más para exportación, que es muy importante, las, las fichas técnicas, en el caso de, de cualquier producto, de, de lo que son las etiquetas, desde el, desde el, como se llama, el, el electrónico, donde, donde, el código de barras, el código de barras es diferente, el internacional que el nacional, y el código de barras internacional, es necesario, es forzoso, para exportar cualquier producto. Entonces, si tú no lo tienes, y de entrada quieres exportar, ya fregaste. Apúntenle por ahí, ¿verdad? Como dato, el código de barras, o de pequeño detalle, que tiene que llevar tu producto, para poderlo exportar. Eventos especiales, marketing, demostraciones, es importante, es necesario, hay que invertirle, hay que estar ahí, ¿verdad? En, en los shows, en los lugares, tanto en México, como internacionalmente, y demostrar los productos, ¿verdad? llevarse muestritas, es que, ay, híjole, me va a costar, pues sí te va a costar, pero si tú quieres vender plumas, si no las enseñas, si no las llevas, para que las vean, pues, ellos por video, te van a decir, ah, sí se ve bonita, y gracias, ¿no? Este, manejo y relación con los clientes, a nosotros nos tocó invitar clientes, ¿verdad? Desde Corea, invitarlos a México, o desde Japón, desde Estados Unidos, ¿verdad? Decirles, vénganse, les pagamos el avión, vénganse, se van a quedar a dormir, a tal hotel, van a tener, nosotros vamos a pasar a recogerlos, al aeropuerto, les vamos a garantizar su seguridad, este, los vamos a llevar aquí o allá, a comer, para que ustedes vean, para que ustedes conozcan, los vamos a llevar a la planta, les vamos a hacer un recorrido, les vamos a dar a conocer, ese es enamorar a tu cliente, ¿verdad? Jalarlo, traértelo, llevarlo, pasearlo, en el caso de la empresa donde yo trabajé, lo llevaron a su casa, ¿verdad? A un karaoke, a una cena familiar, te acerca a tu familia, te acerca, o sea, son buenos consejos, espero que les sirva, por ahí, y parece que no, pero hay ciertas culturas que lo aprecian mucho. Capacitaciones, ese de la foto que está ahí, soy yo, dando capacitaciones, en una empresa grande de allá de México, pueden ser individuales o grupales, varía de acuerdo al área o al número de personas a capacitar, garantizan el aprendizaje, aplicación de información obtenida, es importante documentarla con diplomas y reconocimientos, conforme a lo que sean solicitados, el término del mismo, y los registros de capacitación de los cursos, tienen que ser realizados en base a metodologías oficiales, hay un CONALEP, conocer, llevar las firmas, fichas de aplicación correspondientes, y sea parte de sus documentos, manuales oficiales, institucionales, oye, que mis empleados, eh, empleados es parte de tu empresa, sin un empleado capaz, sin un empleado, este, que tenga la, eh, los conocimientos, que tenga todo, todas las herramientas para poder trabajar, y para poder, estar, al nivel de cualquier otro, eh, en el mundo, no se va a sentir así, eh, el mexicano tiene, la misma capacidad, tiene las mismas, yo, cuando doy capacitaciones, les digo, tenemos manitas, tenemos cabeza, tenemos piernitas, no nos falta nada, por qué el japonesito va a hacer mejor las cosas que nosotros, o por qué el gringo, ¿verdad?, que se cree, este, mucho, o por qué el europeo, ¿verdad?, que dice, es que yo empecé, y yo soy el mejor, o por qué el chino, que dice, yo soy el más barato, o yo soy el, el más eficiente, porque tiene los ojos chiquitos, o, no, no, es simplemente, pues, el esfuerzo que, que tú hagas, tanto en conjunto, con tu, con tu gente, ¿verdad?, con la gente con la que nos, nos vamos a arropar, para trabajar, como las herramientas que tú les des, en este caso, capacitaciones, ¿verdad?, de muchos tipos, este, hay ahorita certificaciones internacionales, como por ejemplo, Kosher, en la comida, ¿verdad?, o Six Sigma, a nivel internacional, o la CISO, y si tú no tienes estos estándares de calidad, y tu gente no los demuestra, y no los aplica, en el día a día, ya para competir, ya estás acá bajito, ¿sí?, o agajote, ¿verdad?, porque hay un gap, hay una diferencia tremenda, y si se nota, y si se siente, y lo sabe el cliente, entonces, hay que prepararse, todo esto apenas, es un preámbulo, para lograr el caso de éxito, consultores, como nosotros, en este caso, ABC Internacional, con el cual, hago el comercial, ¿verdad?, aquí nos pueden contratar, por medio de Francisco, directamente, como gusten, este, hacemos trabajo en conjunto, para desarrollar empresas exportadoras, consultoría en comercio internacional, permisos y requisitos de importaciones internacionales, este, apertura de oficinas en Estados Unidos, u otros países, formación de empresas en Estados Unidos, ahí, este, Francisco es un experto, es, cuando yo tengo, alguien que, que se dirige conmigo, lo, lo mando con él, o hacemos el trabajo en conjunto, traslados de ejecutivos, procedimientos, asesorías, logística y distribución, recursos humanos, lo que es reclutamiento, inducción, desarrollo, acá en Estados Unidos, outsourcing, contratar una empresa, para que tú no le pagues directamente, sino por medio de, de, de un ADP, por ejemplo, que ellos se encargan de hacer ese outsourcing, de contratarlos, y de, y de, que te quitan a ti ese problema, ¿verdad? Este, y también, no, no un problema, simplemente, esa responsabilidad, ¿verdad? Ante un gobierno que tú desconoces, apúntale, apúntale ahí tus, como se llama, tus notas, plan de mercadotecnia, es importantísimo, ¿verdad? Tener un, un estudio de mercado, un análisis FODA, ahorita les voy a platicar un poquito lo que hicimos antes de, este, planación estratégica, un plan de negocios, si tú no tienes, no cuentas con un plan de negocios, ¿quién crees tú, que tengan más posibilidades de éxito? Aquel que lo tiene, o aquel que no lo tiene. Oye, que lo puedes hacer sin un plan de negocios, sí se puede. Que lo vas a lograr, ¿cuáles son las posibilidades, ¿no? Ventas. Jorge, si le recalcas el plan de negocios, lo necesario que es para la visa E. Bueno, ahí, si tú eres el experto, Francisco, ahí, si quieres meter ahí tú. No, pero el plan de negocios es obligado, tú lo viviste con Frappe. Ah, claro, claro que sí. Es lo que quería que les comentaras. Sí, tienes toda la razón, gracias por recordarme. Si tú no cuentas con un plan de negocios, por ejemplo, en la visa no te aceptan. Tienes que llegar con un plan de negocios y tienes que tenerlo, es un manual de tanto así, ¿verdad? una carpeta que Francisco nos hizo favor de ayudar a nosotros. Nosotros afortunadamente teníamos todo un plan de negocios del cual mucha información importante va a esa carpeta y ellos la revisan y ellos la revisan y te preguntan y si tú estás inventando o estás ahí con números que no son o algo. Es gente capacitada, gente que eso es lo que quiere que tú te equivoques, gente que te va a querer confundir, que te va a querer ver si realmente estás queriendo exportar o nada más te quieres venir acá a trabajar o a conseguir chamba o a ver qué haces, sin un plan de negocios. Es muy importante lo que comenta Francisco. Muchas gracias por recordarme. Ventas. Muchas veces si lo mejor es tener ya ventas para venirte para acá, ¿verdad? Si piensas venirte para acá, a nosotros nos ayudó mucho el ya tener ventas, porque eso les da confianza de que ya tienes un negocio que está empezando o que está funcionando y cómo lograr esas ventas desde allá, desde México, sin estar acá, pues es a veces más complicado, ¿no? Y otros como recursos, apoyos gubernamentales, que también ahorita les voy a platicar un poquito. Nosotros logramos bajar recursos, apoyos gubernamentales. No sé qué partido sean ustedes. Yo la verdad no me meto mucho a la política, pero sí lamento mucho que ya al parecer tengo entendido que ya no hay los mismos apoyos de recursos, que había anteriormente a organizaciones como, o organismos como las pequeñas pymes o como las Acerca o como ProMéxico, ¿verdad? Que ayudaban a exportar económicamente y con muchos otros recursos. Entonces ahora más que nunca tienen ustedes que invertir, desgraciadamente, y tienen que contratar a expertos como Francisco, como yo, como muchos otros que hay. Ustedes siéntanse libres de buscarle y de escoger a quien ustedes prefieran, pero sí les puedo yo decir que esto es muy importante, ¿verdad? Los apoyos gubernamentales ayudaron mucho en su momento. Es una pena, es una desgracia que no se esté haciendo, por lo menos como se venía haciendo anteriormente, ¿verdad? Pero bueno, eso ya no nos compete. Incubación de empresas. Nosotros tuvimos la oportunidad, precisamente con el gobierno, de ingresar a una incubadora de empresas. Ahora nosotros damos ese servicio de incubación de empresas. Lo que es pitch the plan, la planeación estratégica, ¿verdad? Tenemos que tener un diseño, una planeación, tenemos que detectar el problema. No nada más es venirse con un producto y decir ya. No. Tienes que investigar cuál es el problema que va a solucionar tu producto. ¿Existe un problema? Si no lo existe, ¿a qué te vienes? O sea, ¿qué es lo que tú vas a solucionar? ¿Qué le vas a dar al cliente? ¿Te has preguntado eso? O sea, ¿tú realmente, tu producto es una solución para algo? Si no es una solución, entonces, si ya hay esa solución, entonces no es el producto que quieres vender. Porque ya está la solución. Si hay una solución más barata, si hay una solución mejor, si hay una solución, miles de soluciones para ese problema, realmente tú no estás ayudando. Tú necesitas buscar, detectar un problema, es decir, una oportunidad, en donde tengas realmente un producto, que ahí es donde vas a encontrar una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad de negocio. Si tu negocio tiene esa oportunidad de negocio, entonces vas bien. ¿Cómo se hace el dinero? Porque tú puedes tener un gran producto y que no hace dinero. Y menos si tú te quieres venir a Estados Unidos y si tú dices, ah, mi producto lo voy a seguir vendiendo en pesos o lo voy a seguir vendiendo al mismo precio. Y vámonos, ¿no? A ver cómo nos va y voy a... Estás mal, ¿no? O sea, tu producto tiene que tener muy bien armado todo su costo, en el cual venga el costo de producción, en el cual venga el costo administrativo, en el cual venga tu costo de exportación, tu costo de distribución, tu costo de marketing, impuestos, ¿verdad? O pagos diversos, a contaduría, a contabilidad, a legales, etcétera. Y finalmente una utilidad que puede ser así, o así, o así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace el dinero? Tienes que estar bien consciente de que tu negocio realmente te va a dar a ganar. No te va a dar a ganar dinero, no estás perdiendo tu tiempo. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estamos en este seminario gastando tiempo que también es dinero? Si te va a dar dinero, vamos bien, vamos bien, ¿verdad? Este es un producto que tiene un buen margen de utilidad, un buen margen de acción. Este, hay unas matrix que nosotros diseñamos para eso, en las cuales se pone perfectamente todos los rubros que deben de ser para poder dar un precio de venta. Importantísimo. Es parte de las asesorías que damos también, ¿verdad? O de la consultoría. Este, Underline the Magic, ¿qué es lo que te da tu producto? O sea, ¿qué es lo que lo hace mágico? ¿Qué me vas a dar, ¿verdad? O sea, ah, es que mi producto es mexicano y es bien fregón. Pues, qué padre, qué bonito, pero también tengo uno chino que también es muy fregón y también tengo uno europeo y tengo, de todos lados. Estados Unidos es un mercado gigante. Hay de todo y hay gente de todo. Aquí hay hindús, hay chinos, hay coreanos, hay africanos, hay europeos. ¿Qué lo hace realmente diferente tu producto o tu empresa a las demás? ¿Sí? La competencia, la estoy mencionando, es muchísima. Es súper variada. Hay que aprenderla, hay que conocerla, hay que venir. No sé si ustedes ya han venido, han estado en el mercado, han ido a expos, han participado en lugares, han estado en los supermercados, han visto o vivido todo esto. Es importantísimo. Posicionamiento, marketing, ventas, sumamente importante, ya lo mencioné anterior. Un equipo administrativo. Tú tienes que tener un equipo administrativo, gerencial o directivo. Puedes contratar a alguien, un broker, un distribuidor, para que te ayude acá en Estados Unidos, o un manager, o alguien directamente acá que te ayude con tus operaciones. Tener gente en México, gente acá. O sea, prepara tu equipo administrativo, directivo o gerencial para lograr crecer. Proyecciones financieras. Importante. Cuentas tú con los recursos, cuentas con el préstamo o cuentas con la inversión. Cuentas con todo lo necesario para lograr exportar. Sabes lo que te cuesta mandar un flete, sabes lo que te cuesta mandar muestras, sabes lo que te va a costar en el marketing, sabes lo que te va a costar participar en negocios, en seminarios, ¿sí? Es importante las proyecciones financieras. Milestones. Objetivos, metas, logros. O sea, tenemos que ponernos estas milestones que le llaman acá en marketing. Aquí se ven en la pista esta, ¿verdad? Para lograr llegar a la meta, diferentes objetivos, ¿verdad? O metas, ¿verdad? Que vamos a lograr y luego vamos a pasar a una siguiente, pero hay que ir paso a paso. Primero una, luego la otra, ¿no? Primero lograr tener todo lo necesario, luego ya los permisos, luego ya la oficina, luego ya, ahí vamos, ahí vamos, ¿sí? Esto lo aprendimos aquí, en Austin, Texas, en la Universidad de Texas, arropados, ¿verdad? En un programa de gobierno que había y que ya quitaron, ¿verdad? Que se llamaba TECVA, TECVA FUME, que era una asociación, ¿verdad? Para ayudar, para incubar empresas. Volvemos a lo mismo, pues qué pena que no haya más instituciones de estas, pero pues aquí estamos para apoyarlos en eso. Casos de éxito, ¿sí? Tenemos a empacadora Frappe, USA, LLC, DBA, Comal Foods, con la que tuvo oportunidad de trabajar, primero de manera externa, asesorarlos, ¿sí? Y auditarlos en calidad desde 1998 o 1999 y posteriormente trabajé ya directamente con ellos en el 2008, ¿sí? Del 2008 al 2015, ¿sí? Muy exitosamente. Aquí, este, se puede ver parte de los platillos, ellos exportan comida, alimentos preparados, este es su logo ya internacional en Estados Unidos y en otras partes del mundo con Comal Foods, marca registrada y con ellos logramos apertura de mercados internacionales muy importantes, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de viajar con ellos de 2008 a 2012 de crearles sus manuales, todos sus manuales desde 1998 empezamos instituyendo lo que es el distintivo H, después se les instituyó en una planta de alimentos, ¿verdad? Como ellos, este, lo que era un sistema de calidad nacional y después el sistema HACCP que era internacional, el TIF que es el tipo de inspección federal que es a nivel mexicano, a nivel nacional y después lo que viene siendo la USDA o FDA a través del sistema HACCP. Yo estuve detrás de todo esto, todo este tiempo estoy hablando, fíjense, desde 1998 hasta el 2008, prácticamente 10 años, hasta lograr ayudarles, ellos ya me contrataron ahí directamente para generar un permiso para exportar. Fue un año muy difícil, fue un año complicado, 2008, 2009, logramos ese permiso, nos lo quitaron y luego nos lo volvieron a dar, o sea, imagínense, gracias gobierno, gracias situaciones, gracias gente, verdad, que hay mucha gente desgraciadamente con con esta cultura, verdad, y con esta idiosincrasia, burocracia en México que no te ayuda, que en lugar de ayudarte te retrocede, así nos pasó y lo van a vivir probablemente, nada más en México no, hay en muchos dados, yo recuerdo que para una expo en Japón batallamos mucho con las autoridades japonesas para llevar los productos, en Artex después también para, no me acuerdo si en Colombia o si en Chile para poder llevar los productos, muestras, los gobiernos se protegen, los gobiernos son nacionalistas y se batalla, se batalla, logramos estar en expos bien padres, por ejemplo en Corea del Sur, primero yo fui en un viaje de negocios, aquí se puede ver en la foto por ahí se ve la representación de México, todos los que estamos ahí éramos empresarios o administrativos de empresas de diferentes rubros, todos íbamos como una delegación de México, todos estuvimos en un hotel ahí en la capital en Seúl de los más importantes mostrando nuestros productos, ahí se ve en la mesita con una traductora que el gobierno nos hizo favor de pagar, con nuestras muestras ahí se ven nuestros productos y a vender y a dar a conocer el producto y así empezamos y fue padrísimo, para mí es una experiencia increíble, me da gusto compartirla y tuve éxito y vendí, tuve mi primer cliente un coreano después vinieron acá a Torreón como les platico, estuvieron ahí, hasta cantamos con él ahí en el karaoke en casa de los dueños, lo llevé, yo les encantaba el tequila, les encantaba echar las copas, le encantaba a mi cliente coreano el picante, se hizo muy amigo de mis hijos, a mi hijo Jorge como estudiaba taekwondo en aquel entonces, le regaló una cinta que era de él, muy bonita y pues bueno, hicimos una relación muy padre y a la fecha nos seguimos, ya no tenemos relación de trabajo pero una relación de amistad muy padre, él vive en Canadá, en Toronto y me sigo chateando con él continuamente, me manda mensajes y Jorge y esto y lo otro y platicamos y cotorreamos, entonces, son vivencias bien padres, casos de éxito muy divertidos, en Canadá tuve la oportunidad de mandar muestras, de tener contacto con gente de ProMéxico, con gente de allá de brokers que todavía tengo buenos contactos y aquí en Estados Unidos, en Estados Unidos fue una experiencia padrísima porque acá en Estados Unidos este por ejemplo, visité, ahí se ve en la foto de allá de arriba, Phoenix, Arizona y Las Vegas, este, me fui en el carro, ¿verdad?, en la agarré la camioneta y perdí un carro y salí yo creo que era un 8 de febrero, si no más recuerdo, este, por ahí en el 2012 que fueron mis primeras visitas, ya teníamos el permiso para exportar, ya teníamos los productos y ese día fue el día que más frío hizo en México, en Torreón, nunca he hecho un clima más bajo que ese día que yo salía a las 5 de la madrugada, hacía un fríazo de menos 8 grados centígrados que para Torreón, pues jamás, jamás había visto Torreón la Laguna, es de mucho calor, de 40 grados centígrados y salimos esa mañana, yo me llevé un amigo para que me ayudara, no, nos íbamos congelando hijo de la fregada, ahí pasando por Chihuahua, por El Paso, un frillazo, un aire de la fregada, pero bueno, es parte de los recuerdos bonitos, llegamos allá, estuvimos visitando unas tiendas que se llaman Bashes, este, dando degustaciones, demostraciones, este, luego visitamos otros clientes también en Las Vegas, este, y muy padre, porque es picar piedra, es picar piedra, aquí por ahí lo tengo, desde abajo, entendiendo el negocio, yo estuve, yo pasé 14 meses ya fuera, fuera de viajes, o sin mi familia, si mi familia estuve yo viviendo acá en Estados Unidos, primero me vine yo, precisamente con estos programas de gobierno aquí a Austin, Texas, por meses, ¿verdad? Venía un mes y luego me regresaba un mes allá y luego venía otro mes o dos meses y me regresaba, eso fue a finales de ese 2012, pero luego ya en el 2013 me vine desde enero hasta junio, pusimos un departamento acá, mi jefe y yo, y a mi familia nada más las vi una vez para Semana Santa y eso fue todo, en seis meses, una vez ver a tu familia cuando tienes a niños chicos, pues sí, si es pesado, si es difícil, si es complicado, pero también me sirvió mucho para aprender, para, pues crecer personalmente y profesionalmente, ¿sí? Este, en el 2013 fue el traslado a mi familia, al principio, pues fue difícil dejar a la familia, dejar a mi mamá, dejar a, en este caso, mis hijos, a sus primos, a mis puñadas, a las fiestas, a los amigos y decidir venirse para acá con la familia y ahora ya después mi hijo ya no se quiere regresar, este, estamos acá, estamos contentos, este, en fin, ¿verdad? Son anécdotas padres, agarrar cosas, traerte de allá, de México, este, venir, pues ahora sí que abrir mercado y dentro de los, de los logros que se hicieron con Estados Unidos, primero que nada fueron Expos a las que fuimos, que yo se la recomiendo mucho, eso me voy a ampliar un poquito más ahí porque esto es lo más importante que les recomiendo yo a ustedes ahorita, este, participen en Expos, participen ustedes en viajes de negocios, en ruedas de negocios, antes de venir hicimos incluso Focus Group, ¿verdad? De marketing para ver los colores de los productos, los sabores, etcétera. Este, realizamos, ¿verdad? todo esto de, de la gestión, todo lo que fue el plan de negocios, por ahí nos ayudó con las visas, Francisco, mucho, no nos venimos a la y se va, nos dio toda la asesoría para decir, véngase primero con su visa normal, ustedes ya tienen clientes acá, ustedes vienen de, de negocios, no de trabajo, fue, me acuerdo de los consejos que nos daba, a lo mejor ya te estoy quitando ahí, este, pero me estoy acordando, Francisco, de todos tus consejos, ¿verdad? Nunca se te ocurra, adelante, adelante. Me acuerdo que Francisco me decía, nunca se te ocurra decir que vas de trabajo o que vas, que estás trabajando allá para alguien, nunca, o sea, tú vas de negocios, tú vas de negocios, vas con clientes, vas a visitar, y así estuvimos por más de seis meses yendo y viniendo sin ningún problema, sin ningún problema. Durante esos seis meses nos estuvo ayudando, asesorando Francisco a preparar todas estas carpetas para obtener una visa y para poderme traer a mi familia, sí, con esa visa E de negocios, una E1, este, y bueno, finalmente, pues ya, este, estando acá, en el 2012, se lograron metas por ahí de 600 mil dólares de ventas, este, perdón, de 100 mil, 100 mil dólares, la primera venta fueron pequeñas, en el 2012, apenas fue un pequeño, un par de pales que se vendieron, este, fueron, me acuerdo, 100 mil dólares por ahí lo que se vendió, muy poquito, pero logramos la primera venta y logramos pasar productos alimenticios, productos cárnicos, que en aquel entonces parecía imposible, y gracias al tratado libre comercio que existía, este, pues se logró sin problema. Ya para el 2013, se logró una venta de 600 mil dólares, ya algo más serio, ya estábamos acá, ya teníamos tiempo, fueron seis meses al principio de, de picar piedra todavía, de buscar clientes, pero luego ya buscamos, logramos obtener buenos clientes y luego por ahí en el 2014, se lograron ventas de más de un millón de dólares, un millón de dólares, creo que es una muy buena venta, este, ya para nuestro tercer año, estar vendiendo un millón de dólares acá, pues fue, fue bastante bueno, pero en el 2015, más de tres millones de dólares, no sé cuánto esté veniendo ahorita la empresa, yo me imagino que muchísimo más, espero, les deseo que así sea, este, y, y a mí me, me dio mucha confianza y mucho, este, gusto haber logrado ventas tan grandes con clientes muy importantes, logramos hacerle marca propia, ustedes no sé si están familiarizados con la empresa, este, como, como, como Herdes acá, este, son de latas, y, bueno, se me olvidó ahorita el nombre, Goya, no es Goya, Goya, con Goya, gracias por acordarme, Francisco, con Goya, con Goya, tuve la oportunidad de visitarlos aquí cerquita en Houston, este, es una fábrica muy grande que tienen, de hacerles un proyecto bien padre, y luego me invitaron a sus oficinas en Nueva York, fui a Nueva York varias veces a participar en expos y a participar, este, en viajes como este de negocio, y cerré un contrato muy importante, Goya es una de las empresas latinas más grandes a nivel mundial, y, este, y la más grande aquí en Estados Unidos, Goya aquí vende a lo bruto, y, este, y ya les hicieron marca propia, yo dejé firmado el contrato, dejé todo hecho, y ya después me dio gusto ver en las tiendas en H&B de Goya, hecho en Gómez Palacio Durango, ¿verdad? este, productos de, de, de marca propia hechos por, por frappe, ¿no? Aparte de que logré, eh, importantes, este, empresas que nos compraban por camión, ¿verdad? Para, para industria de, de cárceles, para industrias de, de supermercados, como el que vieron ahí, Vallarta, este, muchos supermercados, este, hispanos que logramos entrar, y no hispanos. Entonces, son casos de éxito importante, este, este de, de frappe, el más grande que yo he tenido, en el sentido de logros, ¿verdad? Este, por ahí con Artex Laboratorios, me ofrecieron por ahí un, una buena oportunidad, yo tomé la decisión de dejar a frappe para venirme con ellos, este, hicimos un viaje de negocios también, muy bueno, muy productivo, en Sudamérica, estuve por ahí en Colombia, Brasil, Chile, este, se les vendía en Guatemala, logré, eh, abrir mercado, y tener, eh, oportunidades de negocio en Arabia Saudita, en España, y aquí viene algo importante para ustedes, ¿sí? Si no tienen los permisos, si no tienen la capacidad, si no tienen, no lo hagan, no, no es necesario, o sea, tú no necesitas, eh, invertir, en mi caso, por ejemplo, fue un año, ¿verdad?, que invirtieron en mí, para luego de darse cuenta, o tener la, la, la necesidad, ¿verdad?, de, de hacer una, una, una fábrica, porque su producción no era, no era con la capacidad que se requería, ellos tienen unos laboratorios muy importantes, muy buenos en México, y, eh, conseguimos, acá, entrar con Walgreens, entre otras empresas que se lograron, ¿verdad?, Walmart, no, no nada más yo, ellos tenían otro director de ventas también, este, yo estaba más encaminado, o más para otras cosas, y en este caso, con Walgreens, logré, que ellos nos pidieran hacer marca propia, de unos productos diferentes, Nartex hacía, eh, productos, homeopáticos, y ellos querían que les hicieran, aceites esenciales, que les hicieran algunas otras, este, líneas de productos, de vitaminas, y de, eh, de otro tipo de productos, y, nos dieron todo para hacerlo, entonces, necesitaba Nartex una, una fábrica, me pidieron a mí, que me fuera a abrir esta fábrica allá a México, que les ayudara con los recursos para el gobierno, para bajar todos estos recursos, que ahora me parece que ya tampoco el gobierno los da, o no tiene ahorita los recursos para hacerlo, pero en aquel entonces sí, y sí logré bajarles esos recursos importantes, ¿verdad? Para, para lograr ahí construir esa fábrica, me salí yo, porque yo no me podía regresar a México, yo no me quería regresar a Torreón, este, me decidí yo quedarme acá, y abrir mi propio negocio, pero, pero se logró mucho éxito, eh, Walgreens es una, eh, institución que tiene más de 9000 tiendas acá en Estados Unidos, o sea, con un cliente de estos, tú tienes el potencial de vender muchísimo, con que tú vendas nada más aquí en Texas, ya vendes un chorro, si tú vendes en California, si tú entras a las tiendas nada más que tienen ellos que son de estilo hispano, o a las tiendas que son de estilo Anglo, si tú entras a una de sus áreas, o a otra, por ejemplo en Walmart, o en H&B, si tú entras a tu categoría de ciertos productos, o a otra categoría, estás entrando a tiendas, o a lugares donde con, con un solo cliente que tengas, vas a tener a lo mejor para el resto de tu vida, o para toda tu producción, o para parte de tu producción, ¿qué tan preparado estás tú, para, eh, darles, a este tipo de clientes, es un resultado, para darles confianza, para tener la cantidad y la calidad de productos que ellos requieren, no la tienes, no te metas con estas empresas, no la tienes, mejor no, mejor no, ni siquiera te acerques, porque, a mí me tocó por ejemplo, con otra empresa, este, lo comento también, se les hizo un estudio de mercado, ellos me dijeron que tenían, sus productos cárnicos ya listos para exportar, ¿sí? conseguí yo una cita muy importante ahí en San Antonio, eh, nos pidieron producto, nos dijeron, estamos encantados, les gustó las muestras que les llevamos, todo, yo conocí por ahí más a esta empresa, ya las conocía, pero las conocí más, me involucré más y todo, en lo personal, y resulta que ya para exportar, ya para tener todo listo, era mentira, ¿no? No tenían los permisos de exportación, no tenían la capacidad de producción, o de, o en este caso, de empaque de, de estos productos cárnicos, eh, y no se pudo concretar, ¿qué pasa? En este caso, por ejemplo, yo, que fui el que los llevé ahí, que hice el trabajo de broker, o el trabajo de, de venta, pues quedó mal, ¿verdad? Porque si vuelvo yo a llegar, ya no va a haber credibilidad, o si ellos vuelven a tocar la puerta, ahora que ya estén listos, a lo mejor ya no les van a creer, es como el cuento del, del lobo y, 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 de Pedro y el lobo, o sea, a la tercera, segunda o la tercera o la cuarta, ya no te creen, aquí a veces a la primera, con una que les haces, imagínate, son, en este caso era una distribuidora muy, muy grande de acá en, en, en el estado de Texas, este, y ellos buscaban su marca propia, ya no, y a, a veces, por unos las llevamos todos, y dicen, no, ya me la hicieron los mexicanos, llegan otros, me la van a volver a hacer, entonces, hay que cuidar mucho, hay que cuidarnos mucho, hay que cuidar este, eh, todas nuestras formas, eh, este mismo cliente, despuéscito, me decía, fíjense, pasó la experiencia, y luego me hablan de nuevo, y me dicen, oye Jorge, queremos que nos hables de otro estudio de mercado, no, no, no otro estudio de mercado, que nos ayudes a vender, ya no querían que les hiciera un estudio de mercado, porque ya me pagaron por uno, y ellos ya consideraban, que si me volvían a pagar, pues, era gastar mucho dinero, y me mandaron, como cinco productos, esto, esto, y esto, y esto, y me dice, ¿cómo ves? Órale, dale, y acá, te damos, o sea, esta fue mi respuesta, como no, con mucho gusto, te puedo hacer un estudio de mercado, de cada uno de estos productos, te va a costar, si hay alguno, que entre los dos productos, se puede hacer con el mismo estudio, pues perfecto, ahí te lo ahorro, pero si son diferentes, te va a costar, porque yo, es mi tiempo, tengo que ir a ver, tengo que ir a buscar, tengo que, ¿sí? Te lleva tiempo, te lleva, este, un costo, ¿sí? Aparte, si tú disparas al aire, pues probable que caiga algo, pero es difícil, ¿estás de acuerdo? O sea, no es de que vaya pasando una manada de, 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 de patos o de gansos, y que va a caer a fuerza, o sea, es disparadas al aire y a ver que cae, ¿no? Es que orégano, porque es bueno y porque aquí hay mucho, pues sí, pero ni siquiera tiene la planta ni nada, o sea, ¿a qué le tiras, como dice por ahí la frase, ¿a qué le tiras mexicano? O sea, no hagas mexicanadas, no hagas cosas, este, que parezcan buenas, o sea, tu dinero, úsalo inteligentemente, busca hacer, eh, cosas que, que te vayan a, a dar algo a cambio, y este, y prepárate bien, ¿sí? Si tú vas a exportar, estás seguro que ya tengas tus permisos, estás seguro que ya tengas, eh, en este caso, ahorita les voy a mostrar, eh, listas de precios, folletos, etcétera, ¿no? Prepárate, prepárate bien, prepárate con expertos, con gente que conozca el tema, con gente que ya lo haya hecho, que ya haya pasado por esto, ¿sí? Entrar a un mercado como Estados Unidos, es la primera economía del mundo, hablamos de otros mercados, los hay, está Japón, está Europa, buenos mercados, vale la pena globalizarse, vale la pena entrar en todos los mercados, no nada más a uno, estoy de acuerdo, pero tu primer mercado, el mercado que está al lado de ti, el mercado que es la economía del mundo, por su producto interno bruto, o sea, nada más su deuda pública en 2018 fue 18,164,27 millones de euros, o sea, millones y millones de euros, ¿sí? Producto interno bruto, tienen una capacidad económica fuertísima, es el país más rico y poderoso e influyente en la tierra, ¿sí? El producto interno bruto en paridad, ¿verdad? El poder adquisitivo de Estados Unidos representa una de las cinco partes a nivel mundial, ¿sí? Otras dos es China, su capacidad es diferente económica, en Estados Unidos tiene una gran capacidad económica, la economía de Estados Unidos hace de su moneda el dólar de Estados Unidos, el idioma y los medios de comunicación y de comercio a nivel mundial, la potencia más grande, ¿sí? Su poderosa moneda representa el 60% de las reservas mundiales, el euro, el 24, ¿a qué mercados quieres llegar? Ahí tienes el mercado, a un ladito, es el vecino, ¿sí? Es un país que destaca por su influencia en cualquier decisión de tipo económico, político, a nivel internacional, lo vemos día a día, lo vivimos los mexicanos día a día, hoy pasa algo en Wall Street, hoy pasa algo con cualquier empresa de Estados Unidos, hoy dijo algo Apple, dijo algo Elon Musk, cualquier situación, el de Amazon, inmediatamente para ese mismo día o al día siguiente a más tardar, ya cambió la bolsa mexicana de valores, ya cambió el peso, ¿sí? Cuando yo empecé a exportar, el peso valía nueve, nueve y algo, diez pesos máximo, por ahí, ¿sí? A diez pesos, y yo, yo decía, vale la pena, mis jefes por ahí en el pacador afrape, eso, decían, oye, este, el margen esto, el otro, a ver, aquí está, vamos a poner un precio más alto, vámonos con este, mira, el dólar te va a dar, el margen es, hoy en día, si en aquel entonces llegamos a exportar un millón de dólares, ¿cuánto era en pesos? ¿sí? ¿Cuánto es ahorita? En aquel entonces a lo mejor eran diez millones de pesos, ahorita ya estamos hablando que son 22 millones de pesos, ¿sí? Traducido, más o menos, si yo tengo una casa en México que valía un millón de pesos en aquel entonces, ¿y casa vale ahora dos millones? No, vale un millón trescientos, un millón cuatrocientos, un millón y medio a lo mucho, si ha habido una devaluación en México y todo, pero no va a la par de el tipo cambiario, es decir, su oportunidad de mejora, su oportunidad de plusvalía es mucha, ¿se va a seguir devaluando la moneda? Probablemente sí, probablemente sí, ¿cuánto? Desconozco, la situación no es buena, la situación ahorita con lo del COVID es dificilísima, si en aquel entonces, hace diez años, valía diez pesos, o más de diez años, ¿verdad? Valía diez pesos el dólar, y ahora vale 22 por ahí, pues ahí échenle números para los siguientes diez años, veinte años, etcétera, ¿no? Este, es también el mayor productor industrial del mundo, es el país comercial más grande, y sus principales socios comerciales, ¡ojo! ¿Cuáles son sus principales socios comerciales? China, Canadá y México, ¿sí? Con China, muchos problemas, era el principal socio comercial hace dos años, ahora con lo del COVID y eso, ya no es más, y desde que llegó Trump, ya no es su mejor socio comercial, su principal socio comercial, México hoy en día, ¿sí? y Canadá, ahí están entre los dos peleándose el uno y el dos, por poquito, ¿sí? Entre los dos. TEMEC, ahí estamos, el tratado México, Estados Unidos y Canadá, busca continuar con los éxitos del tratado inicial, este, atraer inversión extranjera directa, las exportaciones mexicanas tienen como destino principal el mercado estadounidense, estadounidense, disculpen, con una cuota de participación de alrededor del 30%, ¿verdad? Este, Estados Unidos representa aproximadamente el 46% de las exportaciones de México, sin embargo, hay nuevos retos, ¿verdad? Hay que revisar, sobre todo los que tienen ciertas industrias muy específicas, ¿verdad? de automotrices o en cuestión de el acero o algunos otros productos, pero en general la situación sigue siendo la misma, es una tasa cero en la mayoría de los productos, hay algunos que buscan ser más competitivos o que buscan tener una paridad, ¿verdad? con los Estados Unidos o con Canadá y que esos van a tener cierta tasa y que van a haber competencia, va a haber competencia, pero que está la oportunidad abierta, está abierta, que no tiene restricciones, no tiene restricciones, mientras que haga las cosas bien, ¿verdad? Es restricciones legales normales, es un procedimiento normal y es un producto con calidad el que se tiene que realizar para poder exportar o un servicio, ¿sí? Pero el mercado está ahí. Factores macro, el tamaño del mercado en primer lugar, ¿verdad? Este, Estados Unidos, el mercado formado por México, Estados Unidos y Canadá representa una población de casi 500 millones de potenciales consumidores, o sea, si México tiene muchos millones, Estados Unidos y Canadá te dan tres veces más, ¿sí? Entonces, si tú tienes una oportunidad de venta o ya estás vendiendo en México y ahora, pues, tu oportunidad es muchísimo acá, o de acelerar, si ya estás vendiendo acá, de cómo hacerlo para que crezca más, ¿sí? Las tres economías son complementarias, cada país aporta cosas distintas, hay una competitividad global, que lo comentaba ahorita, este, presenta a la región Norteamérica como un frente común y nos da muchas ventajas, ¿verdad? En lo geopolítico, económico y comercial, ante bloques como el europeo, que ahorita tiene problemas serios, ¿verdad? Como bloque en cuestión de competitividad, en cuestión de productividad, porque hay países muy grandes con una economía fuerte y sólida y grandísima, como Alemania o Francia, y hay unos con unas economías totalmente derrumbadas, ¿verdad? Como la de Grecia o con economías con situaciones muy difíciles, como en España, y hay economías como la de Inglaterra, que ya con el, que se están saliendo, ¿verdad? Del bloque por lo mismo, ¿no? Entonces, el bloque, el frente norteamericano es un fuerte, frente muy fuerte, en Sudamérica no existe un bloque tal cual, y en Asia sí existe, están los, los caballos asiáticos, los capitalistas, y está el bloque de China, ¿sí? También está el bloque de Rusia, entonces, hacemos un frente muy fuerte y nos hace sólidos, ¿sí? Las oportunidades para México, ahorita, el llamado efecto cisne negro, en la economía internacional, puede generar un reacomodo de las cadenas de suministro, y si bien es cierto que la situación se torna complicada para todo el mundo, con esto del COVID, nos abre oportunidades, ventanas para México, y para los tres países de Norteamérica. Habían muchos productos que se traían de China, que ahora ya no se están trayendo, por riesgo a contaminación, por problemas, por muchas situaciones. México ahorita tiene una gran oportunidad, hay que saberla aprovechar, ¿sí? Participaciones, eso es lo más importante y con eso termino. Fíjense bien, expos internacionales, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en expos internacionales de alimentos, en Nueva York, en Los Ángeles, en Tokio, en Seúl, nos perdimos, me quedé con las ganas de ir a Alemania, allá a Frankfurt, que es una de las más grandes a nivel mundial, y este, básico, ¿eh? Básico, me hizo aprender, me hizo enseñarme, me hizo ver cómo nuestro producto puede ser igual o más competitivo que cualquier otro. Estuvimos, sí, muy arropados porque estábamos en bloques con gente de México, este, era un área muy padre, muy competitiva, habían bloques de todo el mundo y te ayuda mucho. Viajes de negocio internacional, hicimos muchos viajes, aquí en Estados Unidos, de todo tipo, en carro, ahora sí que yendo, puebleando, ¿verdad? Llegando, por ejemplo, yo me vine en un primer viaje en el 2012, este, acá, o en el 2011, aquí a Texas y pasé precisamente aquí en Austin, fui a Dallas, fui a Houston, estuve en Laredo, estuve en diferentes ciudades, ¿verdad? Buscando, viendo el mercado, conociendo, en este caso, qué es lo que se vendía en los restaurantitos. Cuando yo llegué aquí a Austin, cuando estuve aquí seis meses, me iba, ¿verdad? A los restaurantitos, a las tiendas y checaba los precios y checaba lo que les daban y buscaba y veía y ofrecía y vendía, vendía paquetitos y vendía, o sea, yo sé que no era lo que buscábamos, la empresa lo que buscaba eran ventas de camiones, ¿verdad? Pero eso te da la sensibilidad, te da el meterte en el mercado. Es importante, es muy importante, los viajes de negocio internacionales ilustran y te van a ayudar a entender los mercados, a conocerlos. Cuando yo fui a Japón, cuando fui a Tokio, tomaba fotos de todo, de todos los productos, de todos los precios, me llamaba la atención como un melón, costaba carísimo allá o una fruta, ¿verdad? O un aguacate. Increíble los precios y las oportunidades para México, para exportar. La carne de puerco es la que más exporta a Japón, es de acá de México. O sea, hay cosas que hay que aprender, entender. Yo, por ejemplo, en Corea, lo que exportamos nosotros eran cola de vaca y tendón. Ellos hacen una sopa de tendón. El coreano, más o menos ahí para que, este, platicarles, es muy similar al mexicano. Le encanta echar alcohol, le encanta la fiesta, ellos se desvelan hasta bien tarde, se van a un, casi todos los días, en días de trabajo, se van a un spa, este, se duermen una hora o dos, se levantan a las cinco o seis de la mañana, están listos para trabajar de nuevo, se echan como un menudo, ¿sí? O como un puchero de res, en este caso, es una sopa con tendones o con cola de vaca. Picosísima, ¿verdad? Con eso se les baja todo lo que les quede o algo y a trabajar y al como si nada y súper arregladitos y bien. Bueno, eso lo aprendí yo en el viaje de negocio y después le vendimos, le vendimos cola de vaca. Este, folletos, listas de precios y muestras, no vayan ustedes a participar en ninguna expo, no vayan ustedes a ningún viaje de negocio si no tienen esto. Si ustedes no tienen un folletito, si ustedes no tienen un brochure, si ustedes no van a llegar con algo para enseñarles, si no llegan con muestras, ¿a qué van? O sea, la gente, ay, te voy a enseñar en la computadora y mira que la imagen, no. Ellos quieren ver algo, quieren probar algo, quieren que tú les muestres algo, ¿verdad? En papel, en hechos, listas de precios, listas de precios son importantísimos, eso les ayudamos con mucho gusto a hacerlas, un matrix de precios cómo se hace, con todo lo que les platicaba yo que debe llevar, sus costos de producción, este, el precio de venta allá en México, el costo de exportación, incluyendo almacenajes, incluyendo distribución, incluyendo aduana, este, acá de este lado, el gap o el margen para el marketing, este, hay brokers o coyotajes, hay distribuidores, ¿verdad? O distribuidoras grandísimas que se llevan hasta el 10%, puede ser del precio o del costo en ese momento y luego en las tiendas o en donde lo vayas a dar, también te piden, ¿verdad? Te piden un margen ya sea para su sede y su centro de distribución o ya sea para marketing, para ponerlos ahí en sus rebajas o para poner un precio de promoción. Tienes que considerar todo esto en tu precio y tus precios finales. ¿Es el mismo precio para todo? No. Nosotros recomendamos siempre tener precio de mayoreo, medio mayoreo, precio de menudeo, distribución, precio intermedio y luego el precio de medio menudeo y el precio de menudeo, ¿verdad? El precio más alto, ¿sí? El más, el más bajo va a ser para aquel que te va a comprar volumen muy grande y tu margen va a ser el menor y el que te va a comprar el volumen más chico pues es tu precio más alto con un margen más alto. Estar preparado para hacer marca propia sumamente recomendable. Esa es mi recomendación mayor que les puedo dar. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerle marca propia a alguien, a todas, se quitan de broncas porque ya no tienen que estar peleándose en el mercado. Sí van a tener que, pero no tanto, ¿verdad? No es la misma situación que dar a conocer tu marca a que HGV te ponga en su marca, ¿verdad? O que te ponga Walmart o que te ponga el que sea, ¿verdad? 7-Eleven. Imagínate, tiene 20 mil tiendas, ¿verdad? En Estados Unidos y México o en el mundo. Entonces, entrar a una de estas tiendas y con su marca propia ya te olvidas. O sea, con que vendas un productito en cada una de sus tiendas, vámonos, ¿verdad? Por decirte algo en tiendas. Si es un servicio, este, cualquier cosa es importante, ¿verdad? Pero yo les recomiendo marca propia. Hay expos de marca propia también, les podemos llevar de la mano, les podemos ayudar a cómo llegar. Apoyos gubernamentales, ahorita son mínimos, pero se pueden bajar algunos. Este, las ruedas de negocio en las cuales se puede participar. Aceleración de empresas, es algo que se realizó con Artex, ellos ya venían acá exportando, ¿cómo se le hizo para acelerar su venta, Para crecerla, para hacerla más eficiente o más rápido, me pongo a sus órdenes, este, Jorge Gerardo Humphrey Sainz es mi nombre completo, yo vivo acá en Austin, Texas, en su casa, el día que gusten visitarme, mi teléfono ahí en pantalla, más uno, este, 512-521-8721 acá en Estados Unidos, y mi correo electrónico en pantalla, jorge.humphreygroup.com Ahí lo voy a dejar en pantalla, y este, y pasamos a las preguntas y respuestas Francisco, a menos de que tengas tú algo más que quieras que agreguen. Nada más déjame compartir yo pantalla, no, al cabo que les damos tus datos a quien los pide, no te preocupes de eso. Bueno, como sea, ahí los tienen, y este, y ahí los pueden bajar, y déjenme quitarle aquí el stop sharing. Gracias Jorge, felicidades, oye, pues bueno, te conocía yo como cliente y como vendedor de Nartex, pero no conocía muchas cosas tuyas, me gustó mucho tu presentación, felicidades, déjame, aquí estamos, ahí está. Bueno, les voy a pedir que sigan mandando preguntas, hay preguntas ahorita, Jorge, pero ahorita te las leo, les recuerdo el grupo de Exporta ya, los demás expositores, como todos los ponentes y los casos de éxito, nos están ayudando a alimentar esta página de Facebook, esta se va a quedar para siempre, queremos seguir compartiendo, recuerden la frase, conocimiento sin compartir no es conocimiento, y si vemos un resumen de lo que hizo Jorge es, te tienes que preparar tú, si tú te preparas y te acercas a gente con conocimiento, creo que puede ser muy, muy interesante. Bueno, este es lo que iba a presentar, les recuerdo que cada viernes, porque tenemos invitados, los viernes es cuando los vamos a invitar, tenemos el 28 de agosto el foro de expertos, ¿qué diferencia tiene el foro de expertos con el caso de éxito? Ahí se habla, se escoge una de las empresas de ustedes, de los que están en paquete premium, los invito que le manden a su expositor, en este caso a Paola y Antonio, ¿por qué deben de escoger el proyecto de ustedes? y los cinco o seis expertos vamos a estar dándole soluciones, ustedes nos mandan preguntas, las que quieran y se las estamos buscando contestar, para que puedan tener un rumbo o una claridad más cierta. Bueno, les encargo las preguntas para Jorge, les recuerdo en YouTube, síganos preferentemente, están llegando muchísimos, muchísimos videos. Déjame, te leo las preguntas Jorge, que aquí vi desde el principio empezaron a mandar preguntas. A ver, permítame. Silvia, no tengo las preguntas, se me borraron, no sé por qué, no me aparecen, si las puedes leer tú Silvia. Sí, claro. Desde el principio hay preguntas, casi cuando acaba de empezar Jorge, si das el nombre de la persona y lo lees, por favor. Sí, mira, tengo desde, las 9.10 de Daniel Weiss, es un comentario, dice, la gente lo sabe que el futuro está en compartir pero no le pone en práctica. Es correcto, bueno, fue un comentario más que pregunta. De Daniel Weiss, mi experiencia en asesoría en general ha sido difícil puesto que suelen quedar muy mal, ha sido difícil conseguir buenas personas y empresas que cumplan en el tiempo y forma con lo pactado, ¿cómo funciona eso allá? Ándale Jorge, échatela y luego yo también le digo a Daniel, te apoyo ahí con tu respuesta. Daniel se llama la persona, ¿verdad? Sí. Bueno, Daniel y a todos, miren, yo les dije a una de las personas con las que trabajé, no digo nombre ni qué compañía, que no existe una varita mágica, no vamos a esperar que cuando me den una asesoría o cuando me van un trabajo de ventas o cuando me vayan a solucionar la vida o me vayan a solucionar el trabajo. O sea, yo estoy muy de acuerdo en que tiene que haber tiempos de entrega y tiene que haber acuerdos y que tiene que haber un cumplimiento. pero si tú estás esperando que alguien te diga, ah, sí, te voy a vender en un año un millón de dólares, pues, o le tienen mucha confianza a tu producto o a la persona o hay trampa o te están viendo la cara. Porque, te soy sincero, este, si yo tuviera la varita mágica para decir si te voy a vender un millón de dólares en un mes o en un año o en el tiempo que sea, pues, mejor los vendo yo, ¿verdad? ¿Para qué te quiero a ti? O sea, la verdad, este, no hay una varita mágica. Este, sí te puedo decir que hay gente seria como creo yo que pensamos o tratamos de ser muchos en este caso y que estamos y compartimos riesgos de la mano y que te vamos a ser honestos o te vamos a decir la verdad desde un principio, oye, pues mira, yo te voy a asesorar en este tiempo te voy a decir esto o aquello. Te puede llevar tanto tiempo, puede ser mucho más o menos, pero más o menos te podemos dar una buena idea y tú tomar tus decisiones. No sé si a eso ibas un poco o no en relación a tu pregunta, pero espero que te la haya contestado. Bueno, le complemento a Jorge. Recuerden, a mí me estafaron y me robaron por no saber cosas que les vamos a enseñar en la etapa Estados Unidos. Lo primero es checar el score de crédito de la persona. Aquí no es de la empresa, es de la persona. ¿Para qué? Para saber cómo se comportan los negocios. La otra, recuerden lo que me enseña mi asesor japonés, el ciclo de la vida, siembra, cultiva, cosecha. ¿Qué es lo que está diciendo Jorge? No hay vara mágica. Sí, puede ser que yo en un viaje ahora que vaya venda y qué bueno, pero no es lo común. Lo común y yo tenía una pregunta, Jorge, ¿cuánto tiempo te llevó entrar a Walgreens? ¿Cuántos meses? Porque se oye muy fácil. Jorge le vendió a Walgreens, sí, pero ahora diles cuánto tiempo duraste. Bueno, esta empresa ya sin mí ya estaba buscando entrar con ellos. Ellos tenían dos o tres años antes de que yo entraba con ellos tratando de exportar y tratando de entrar me supongo a Walgreens desde un principio, desconozco exactamente qué fecha, pero yo entré con ellos en enero y en junio, julio participamos en una expo que yo les dije para que participáramos en Los Ángeles, que fue muy buena y donde vimos a gente de Walgreens con tactos muy específicos. Tuvimos una cita en Walgreens en sus oficinas para marca propia por ahí de julio y yo creo que para septiembre, octubre estábamos entrando con ellos. Fueron más de ocho meses por ahí, pero como te digo, Francisco, ellos ya tenían tiempo antes. ¿Qué dirías que si lleva dos o tres años se llevó el proceso a lo mejor? Sí, claro, definitivamente. Desde que ellos entraron acá, desde que empezaron a vender, desde que empezaron a que su producto llegara a otras, es parte de ese proceso. Si no lo haces de esa manera, ellos no te toman ni siquiera en cuenta porque ellos quieren ver que tú ya tengas experiencia vendiendo. Entonces, les tomó años, años para poderle vender a Walgreens. Y miren, para agregar a esto, su compañera Karen, que ella trabaja en una empresa que ya vende a Estados Unidos, aquí está ella en el seminario, ella dice, el primer año en una expo no vendimos nada, el segundo año no vendimos nada, iban los mismos y hasta el tercero vendimos, como que dicen, ah, ahora sí son confiables. Pero bueno, creo que es, como les hemos dicho, es paso a paso, no hay nada mágico, eh. Bueno, ya pude ver las preguntas, tenía aquí un error de, se me tapaba con otra carátula, Silvia, gracias. Lupita Espinosa dice, Jorge, yo estoy trabajando con un productor de aguacate de Michoacán, él ya exporta a Europa y quiere exportar a Estados Unidos, ¿qué oportunidades crees que pueda tener? Quiero irme a residir a San Antonio, Texas, para vender en Estados Unidos. Bueno, yo, yo, este, ¿por qué no la pone al revés, no? Quiero vender primero para luego irme a residir a Estados Unidos, ¿no? O sea, si tú te vienes primero a vivir para luego tratar de vender, pues, este, puede funcionar, pero yo, yo te recomiendo que lo hagas al revés, primero trates de vender y luego ya, como te vaya, pues ya te vengas a vivir. cuáles oportunidades hay, hay muchas oportunidades, hay mucho aguacate de México, muchísimo, y si ellos ya exportan a Europa y si ya tienen la experiencia, creo que tienen mucha, muy buena oportunidad. Y creo que así lo hiciste tú, Jorge, ¿no? Primero fuiste, entrabas y salías, entrabas y salías, y hasta que viste que se consolidó, te fuiste a vivir allá, ¿no? Sí, sí, nosotros empezamos desde el 2008 con los permisos y todo, en el 2011 empezamos a, a tratar de vender, a tratar de exportar, el 2012 ya exportamos, ya vendimos, 2013 fue cuando ya, a metades de año, fue cuando ya me traje mi familia. Ok, bueno, Daniel Wise, nuestro amigo Daniel Wise, mira, él tiene un, un software muy, muy exitoso que comercializa aquí en México y viste, ¿cómo se aplica algo de esto? ¿Has hecho algo similar en software? O sea, de vender él ya el software que él lo es para contabilidad, llevar cosas así. Sí, mira, yo tuve mucha experiencia en eso, porque en donde yo estaba en las oficinas de TechVa, de FUMEC, aquí en Austin, en la UT, este, en la incubadora de negocios, pues principalmente era tecnología y habían muchos softwares, muchos softwares. Aquí, aquí es lo que más se produce en Estados Unidos, softwares para todo. Hay una competencia muy, muy grande, muy amplia. Creo que tú tienes una ventaja competitiva en cuanto a la mano de obra en México, en cuanto a la producción o la productividad que pueda tener tu software y si es el indicado y le resuelve, le soluciona a alguien algún problema, lo puedes lograr. Hay mercados amplísimos, hay ciudades muy, este, para tecnología, punta acá en Estados Unidos, está Silicon Valley, está Seattle, Washington, está Austin, aquí están grandes corporaciones de tecnología y en todo, en general, en todos Estados Unidos te vas a encontrar con buenas oportunidades para softwares, para desarrollos de softwares. Y fíjense, algo que ha dicho Jorge y cuando vienen conmigo es algo que yo les insisto, yo le digo con otro nombre, Jorge dice, hazle marca a ellos, ¿verdad? Que les hagan la marca a ellos. Eso es lo mejor. Yo les digo, haz maquila, ¿qué es la maquila que haga la marca de ellos? Eso es. Yo te digo a ti, Daniel, yo creo, yo por la experiencia que ya viví y se los está corre afirmando, Jorge, no es fácil, lleva tiempo y es caro estar yendo y viniendo a Estados Unidos y mal vivir allá, yo te digo, creo que buscar a tu competencia y ofrecerle tú, porque hay muchos americanos y creo que Jorge me va a apoyar en esto, que ni quieren venir acá ni nunca han venido y les da miedo venir y si tú llegas y les ofreces la calidad que les puedes entregar al precio que les puedes entregar, creo que ese sería para mí el primer paso. Les vamos a hacer y a enseñar todo eso en el paquete de Estados Unidos. Hacen muchas preguntas de allá, pero quiero que vean lo que vamos a ver en Estados Unidos. Rosa María Ortega, nuestra hija de Querétaro, dice, muchas felicidades a Jorge, sobre todo por su cariño a México, llevando lo mejor de nosotros al extranjero. En México se pueden hacer las cosas bien hechas, solo quitar el miedo a invertir y hacer las cosas chambonas. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Flor Alba dice, buen día, excelente presentación para los que vamos iniciando en esto. Al inicio del camino, ¿cuál fue el mejor obstáculo que tuviste al principio del camino? Híjole, ¿cuál no? Tuve muchos obstáculos, tuve muchos obstáculos, principalmente la burocracia en México, el gobierno en México. Yo recuerdo que tenía unos auditores, unos inspectores de inspección federal ahí en la planta que hadas de cuenta que hacían lo posible para que no pudieras exportar. De alguna manera te ayudaban a hacer las cosas con más calidad, más eficientes. En algunas cosas eran exageraciones o eran cosas que acá en Estados Unidos ni siquiera las hacen. Y allá, no sé si por cuestión de dinero, si por cuestión cultural, ¿verdad? De sentirse menos. Ve tú a saber, pero no te dejaban hacer las cosas. Y son muchas de esas que tuvimos. Otras acá en Estados Unidos, ¿verdad? También nos pasaron detalles, por ejemplo, con compradores que tú tocabas la puerta y que no te quieren atender o que ni siquiera te quieren recibir. Hubo muchas anécdotas de ese tipo. Hubo anécdotas divertidas también, por ejemplo, en expos, participaciones de expos, que no sabías cómo iba a ser y que no traías, por ejemplo, yo en este caso para calentar la comida o no, porque en un aeropuerto no puedes andar con todo y ahí tenías que buscarle, comprar, ¿verdad? Un mechero para poder calentar o un microondas o pedirlo. Tener que comprar en las tienditas ahí los utensilios, ¿verdad? Los desechables. Pero no eran impedimentos, son simplemente anécdotas divertidas para muestrear los productos. Por ejemplo, en California tenías que tener un permiso, entonces tenías que contratar una empresa para que lo hiciera y no fue fácil conseguirla. Entonces, hay muchas, muchas, pero pues nunca, nunca un impedimento, o sea, siempre son piedritas, pero ahí les pasa uno. Y les vamos a enseñar cómo pueden encontrar esas empresas, obviamente no es garantía porque te puede quedar alguien mal, pero eso es lo que vamos a ver en todo lo que es paquete Estados Unidos, cómo pueden ir filtrando, cómo pueden ir reduciendo el riesgo. ¿Para qué? Para que las posibilidades de éxito sean más altas. Rosy Ortega, tengo una pregunta para Jorge, ¿qué consejo podemos tener para ingresar a los networking de las cámaras en Estados Unidos y aprovechar todas esas relaciones para nuestros negocios? Les repito que Jorge o Rosy se va a casar con un americano y se va a ir a vivir allá, por eso ella hace preguntas más enfocadas en los de Estados Unidos. Perfecto, Rosy. No, fíjate que las cámaras acá funcionan muy bien, el networking es, qué bueno que lo menciona Rosa y te agradezco, el networking nos sirvió mucho, nosotros por ejemplo con Chase Bank cuando abrimos una cuenta acá nos hizo favor de meternos en un networking en el cual conocimos a otros empresarios, otros negocios diferentes y nos relacionamos y después nos sirvió mucho para otras cosas. En un networking por ejemplo mi jefe conoció y tuvo la oportunidad de hacer negocio con una persona y luego ahí trabajó mi esposa con esta persona entonces mi esposa consiguió trabajo gracias a un networking acá. En otros networkings pues yo tuve la oportunidad de conocer clientes o de promover productos, de participar, ¿verdad? En las cámaras sí funcionan mucho, acá por ejemplo hay una cámara de empresarios que con mucho gusto si después me puedes mandar un correo o teléfono y te comparto es acá en Estados Unidos muy grande y con mucho gusto es gente, tú puedes participar en la cámara sin ningún problema y te puede costar o no costar dependiendo de la participación que tú quieras. Ok, permítame Jorge, fíjate que... Pero si es importante, si les comento a todos acá en Estados Unidos en networking es muy importante y si funciona y funciona muy bien. y acuérdense ¿por qué? Porque allá es cultural ayudar lo que decía Jorge al principio no es que me va a... yo sufrí y quiero que sufras tú también. Allá realmente es ayudar. La señora Blanca dávalos ¿qué tanta oportunidad hay para vender artículos de piel piteado sin instituría huichola en Estados Unidos? No, muchísimos, muchísimos. Mira, acá en Estados Unidos es muy bien visto un trabajo que sea en este caso por ejemplo de los huicholes ¿verdad? Que es de artesanal y es muy bien pagado ¿verdad? Tienes que conseguir, tienes que buscar en dónde y este y una estrategia y a lo mejor yo desconozco completamente ese tipo de mercado pero por ejemplo yo en los aeropuertos que visitaba habían muchas tiendas de este tipo donde se vende muy caro y muy bien este tipo de productos. Bueno, Michelle Anguiano dice si quiero invertir en bienes raíces en Estados Unidos ¿necesito abrir primero una empresa del mismo giro aquí en México? Sí o no. Depende del tipo de visa que quieras o depende de cómo quieras hacer o arrancar el negocio acá. Francisco sabe muy bien de eso pero no es necesario pero sí es muy prudente si tú tienes una empresa en México que ya esté trabajando y que ya esté pues realizando actividades y de tu mismo negocio vas a ampliarlo acá y vas a continuarlo te facilita muchas cosas muchos procesos. Si quieres lo vemos Michelle para como dice Jorge hay que ver todo el contexto y hay que ver cuándo. Acuérdate te vamos a decir cómo hagas las cosas paso a paso mi sobrino ahora tengo muchos parientes aquí hombre él está allá en Querétaro no ya no sé dónde José María ahí me pones José Miguel retos para empezar en estos tiempos de pandemia como la como la exportadora Comal Food y muchas felicidades gran exponente con mucha experiencia Liliana Agudiño es una señora que también es una guerrera dime me interrumpo ahí nada más como él me parece que era una pregunta que tenía hay muchas oportunidades con lo del COVID muchas oportunidades yo recuerdo una amiga que ella promocionaba durante el COVID cuando empezó que ella tenía este sanitizante de manos hubo un momento que no había ninguna tienda estaba completamente todas las tiendas en Estados Unidos no había un solo sanitizante de manos y yo ahí le hablé y le dije oye tienes sanitizante mándamelo mándamelo ya pásame nada más una ficha técnica pásame código de barras yo me encargo de vendértelo yo dije nos volvemos millonarios ahora sí que dije oportunidad la hay no vámonos nunca me hizo llegar una ficha técnica me parece que no tuvo la capacidad me parece que su fábrica o su negocio que tenía ahí en México le daba nada más para suplir ahí mismo en México que también había escasez y me parece que le dio dinero pudo haber aprovechado si hubiera tenido mayor capacidad si hubiera tenido los etiquetados todo esto desarrollado sí si tú tienes algo que se pueda aprovechar para vender durante esta pandemia o para dar una solución a algo aprovecha ahorita hay muchas oportunidades de muchas cosas perdón sí muy bien Jorge Liliana Agudiño un último consejo para llevar a la práctica y felicitaciones por todos sus logros qué consejo le das a la señora una guerrera la señora mira a mí me sorprende mucho yo mi ramo alimenticio que una de las personas más exitosas en México una señora si una persona a lo mejor tú conoces más de esto por el YouTube Francisco que tiene que presenta sus recetas típicas de comida en YouTube y que ahorita gana muchísimo dinero y que tiene que es muy famosa muchos de ustedes saben mejor que yo quién es no hay imposibles no hay imposibles no hay reto que no se pueda realizar échenle ganas todo se puede yo se lo digo a mis hijos diariamente trato de inculcárselos no hay cosa que no se pueda realizar en ti primero está soñarlo y luego después llevarlo a la práctica ¿cómo? pues de paso a paso poco a poco o de manera acelerada hay muchas oportunidades posibilidades pero sí se puede realizar mi consejo es nada más no lo dejes o sea si ya lo tienes síguelo 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 yo por ejemplo tengo por ahí pensado hacer un libro no lo he ya lo tengo listo ya lo tengo realizado nada más que no lo he podido editar no he buscado y no lo dejo o sea tengo ya dos o tres años listo y nomás por pura desidia no lo he llevado a una compañía a una editorial a ver si lo puedo ya empezar a promover qué bueno que dices eso es un no es mental Jorge qué bueno que dices eso y voy a hacer un compromiso aquí delante de todos los alumnos te voy a regalar un una una inscripción con una persona que en cuatro semanas te pone a que escribas el libro que dices que ya prácticamente lo tienes no ya lo tengo escrito pero te dice cómo lo cómo lo lo publiques en Amazon eso es lo que no sé cómo todo eso te voy a regalar la inscripción por decir ya no lo hace uno te lo voy a regalar pero en realidad todo se puede todo es posible así es Giovanni Zárate un buen amigo de allá del Estado de México por percepción tuya en cuanto a construcción residencial ¿qué ciudad de Texas recomiendas? pues mira la construcción residencial en Texas es muy fuerte en todos lados aquí nos tiene hay un boom ahorita muy grande este con mucho gusto yo te puedo presentar a gente amigos míos que lo hacen Dallas Houston San Antonio todas las ciudades digo hay construcciones fuerte las ciudades son muy grandes hay oportunidad para todo y para todos hay muchas constructoras son muy fuertes es de lo que más se hace construcción de vivienda acá en Texas es lo que más de lo que más se ve y de lo que más la gente se dedica últimas preguntas ya porque estaba preocupado Jorge por el tiempo le digo no hombre Sergio es que no alcanzaré el apellido espérame pero dice esa cámara que mencionas Jorge ¿qué cámara es? es la de AEM Asociación de Empresarios Mexicanos vamos a tener vamos a tener a un presidente de ellos en el paquete de México el paquete de Estados Unidos nosotros estuvimos con esa cámara mucho tiempo ahí con Comal Foods y por mi cuenta y hasta participé bastante con ellos y me sirvió bastante Sergio Andrés Aguilera si uno de ellos vamos a tener y por eso voy a Estados Unidos quiero traerles más Blanca Maldonado buenos días Jorge excelente presentación un caso muy interesante nos deja aprendizaje para asesorarnos y nos vaya mejor Rosa María de mi rancho a su cocina no sé qué sea ándale creo que es esa sí la señora sí gracias señor Francisco Dios lo bendice miren yo quiero cerrar con una conclusión y ahora lo quiero hacer antes de Jorge para que Jorge lo remate Jorge habló y si lo escuchan él es un mexicano ¿a qué edad te fuiste? ¿a los 40? me vine como a los 38 más o menos bueno ya en 10 años si lo escuchan piensa y actúa diferente y si van y platican con él o en su restaurante igual tú dices oye estos ya son mexicanos híbridos porque cuidan el tiempo porque son puntuales porque saben que hay que luchar están en el país más competido yo los invito de hecho cuando veamos el cierre de ventas en la parte de Estados Unidos los vamos a enfocar a que trabajen en su interior a que trabajen ustedes ¿por qué? porque si no como dice Jorge hubo obstáculos a cada rato hay y a cada rato tienes obstáculos pero si tú tienes una mentalidad fuerte que te la da el conocimiento tú no va a haber muralla que te pongan que no puedas tumbar brincar o agujerar Jorge quiero que hagas un cierre te agradezco mucho nuevamente Jorge y pues un abrazo ¿quieres hacer tu cierre Jorge? Sí muchas gracias bueno pues aprovecho el comercial para ponerme sus órdenes ojalá y les pueda ayudar yo de manera profesional brindarles prestarles mis servicios aquí junto con Francisco en conjunto podemos ofrecerles toda la gama de servicios que les platiqué y en lo que les podamos ayudar estamos a sus órdenes o también de manera personal si algo se les ofrece en lo personal en lo particular con mucho gusto estamos acá a sus órdenes en Austin cuídense mucho no echen en saco roto lo del COVID parece que no pero es una enfermedad fuerte que a todo mundo ha atacado cuídense en su salud yo tengo ahorita dos compadres míos que hace dos semanas se enfermaron diferentes situaciones ahí en Torreón sus familias estoy hablando de completa su familia es decir ellos sus hijos los hermanos de uno de mis compadres y su papá su papá estuvo muy grave la semana pasada no había hospitales estaban los hospitales cerrados no cerrados perdón llenos de gente y estoy hablando de los hospitales más importantes con dinero para poder internar no hubo manera de internar al señor afortunadamente en su casa mejoró ya ahorita está mejor el señor pero les digo la situación no es fácil ahorita hay que tratar de todos poner de nuestra parte y pues aunque mucha gente piense o diga por ahí que no existe pues yo los invito a que vayan en hospitales yo aquí los frecuento en Austin los visitamos por trabajo y también llenos entonces sí está fuerte la enfermedad ojalá y se conserven bien y los invito a exportar ahorita la mejor oportunidad que hay para salir adelante de todo económicamente es exportando México está en la mejor situación en la situación más privilegiada que pueda haber a nivel mundial para exportar productos mejor que Canadá mejor que cualquier otro país por los por los tratados de comercio que hay por su vecino por la mano de obra barata por los recursos baratos entonces si ustedes logran exportar la van a hacer ahorita que me dice Jorge primero les respondo están pidiendo tus datos entonces le pido a Silvia que en el grupo de WhatsApp tenemos un grupo de WhatsApp con todos los empresarios Jorge van a subir ahí tus datos ahí todos los datos de Jorge perfectamente lo van a tener ustedes y cualquiera digo ustedes que pagaron el paquete tienen derecho a tener contacto directo indirecto como quieran con ellos o sea aquí no vamos a estar haciendo restricciones se los vamos a mandar y si les digo algo ayer estuve con Pascal Beltrán del Río y quiero le voy a pedir a Silvia también que suba la entrevista de ayer en el grupo imagen quiero que vean lo que ahí digo y no nos pusimos de acuerdo Jorge y yo porque siempre está ocupado ahí le pongo Pascal tenemos la mesa servida tenemos todo para salir adelante los mexicanos ustedes que ya están en el seminario taller tienen una ventaja contra todos los demás y doy otra idea cuando un rey o alguien muy importante se enferma hay un consejo de médicos que lo atienden que hicimos nosotros con este seminario taller hicimos lo mismo Germán hace cosas similares a Jorge pero cada uno tiene su especialidad Jorge hace cosas similares a Paola pero cada quien tiene su especialidad por eso les estamos reuniendo a los mejores para que tengan éxito un abrazo para todos tengo que iniciar otra sesión y bueno esta es la calidad de personas que estamos buscando traerles estos son casos reales de éxito donde la gente pues le ha batallado le ha sufrido y aquí están Jorge bendiciones saludos a tu esposa por favor muchas gracias igualmente que tengan un buen fin de semana todos y yo creo que te veo la semana que entra voy para allá quiero hacer ruta de McAllen Austin y Dallas con gusto de vernos si tienes oportunidad cuídense mucho bye y André y André y André y André y André y André y André